A finales de los años 60, el romance de Mateo y Lola florece en medio de la locura, la tiranía y las constantes violaciones a los derechos de los internos de un hospital psiquiátrico en España. ¿Qué hay detrás de esta historia de amor marcada por la violencia y el abandono? En cine nos vemos, El Hombre de Arena, ópera prima de José Manuel González Verbel. González Verbel toma como base la ley de vagos y maleantes que por muchos años estuvo vigente en España. Esta ley prescribía el trato de vagabundos, nómadas y todo tipo de elemento que pudiera considerarse antisocial. No son pocas las historias que se han llevado al cine sobre la locura y las instituciones psiquiátricas. Al ver El Hombre de Arena, es casi imposible no relacionarla con Alguien voló sobre el nido del cuco de Milos Formel, con la actuación inolvidable de Jack Nicholson. ¿No es frecuente ver a gaiteros por aquí? Ya, pero es lo único que se toca. Mi padre decía que el sonido de la gaita es como el sonido de la tierra. Y a mí me gusta ese sonido. ¿El sonido de la tierra? Sí, él no lo da aquí. ¿Es verdad lo que le dijo a Burgos acerca del barco? ¿Te extraña que sepas esas cosas? No. Son relatos que no solo critican los tratamientos que por mucho tiempo utilizaron este tipo de instituciones, sino que también terminan por crear una imagen romántica y casi benévola de la locura, enfrentada a la violencia del mundo de los años. El romance complementa este relato que es contado a través de los recuerdos de Carmen. Ella es la doctora que permaneció como testigo silencioso de los hechos que marcaron la historia de amor entre Mateo y Lola. Y quien ahora tendrá que sacar las memorias que ha mantenido guardadas para poder aclararle a la hija de Lola su verdadero origen. Ella es Sor Mercedes y Lola. Bueno, parece que muy pronto vamos a ser uno más en la familia. ¿Te encuentras bien? Sí. Desde el primer momento estuvo muy interesado y me pidió que le enseñara todo el hospital. Y eso es lo que hice. Le enseñé lo que sabía y lo que no sabía. Ambientada a finales de los años 60, la historia recrea los últimos años de la dictadura de General Franco, marcados por el nacimiento de una oposición activa al régimen. El Hombre de Arena hace parte de un grupo de películas españolas que han vuelto los ojos a esa época compleja, en este caso, a través de una relación de pareja, en el límite entre el amor y la locura. Esto es En Cine Nos Vemos. Déjenos saber su opinión sobre esta y todas nuestras películas a través de www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.